En tan solo dos partidos jugados con el Sporting Kansas City, el delantero mexicano Alan Pulido aseguró que la Major League Soccer MLS es más ofensiva que la Liga MX, pues los equipos siempre juegan al frente y los esquemas son menos cerrados. Aquí es un poco más vertical como se juega, se juega mucho más al frente, hay muchos contragolpes, mucha ida y vuelta y es por eso que hay muchos goles, los equipos son muy frontales, salen siempre a ganar, informó Isaac Pérez.